Música Situación Municipal El Intendente Julio César Barreto se reunió con los concejales del Consejo Deliberante en el recinto Doctor Oscar Darú a los fines de poner en conocimiento de los legisladores la situación de usurpación de tierras fiscales el proyecto de reubicación de hogares y el presupuesto municipal que está siendo afectado por la disminución en la asistencia de la coparticipación La coparticipación